Nos encontramos en la máxima casa de estudios y está con nosotros el doctor Gilberto Alfaro de la Universidad de Costa Rica. Usted es conferencista en este evento. A su juicio, ¿por qué la investigación debe ser un eje transversal en el sistema educativo? Bueno, yo creo que por principio toda formación universitaria debe estar sustentada en el ámbito de la investigación. Es una diferenciación de toda formación postsecundaria, es que la formación universitaria tiene una fuerte base de investigación en general. Y por eso lo vemos como un eje transversal desde muy temprano en la formación universitaria. ¿Se planteaba que si no se hace investigación a un nivel de docencia, pues los docentes seguirán nada más haciendo clases en los salones de clases? Sí, bueno, yo siempre he dicho que hay una gran diferencia entre ser un dador de clase y ser un profesor universitario. El profesor universitario por principio asume que su docencia tiene un gran sustento en la investigación. Investiga del área que enseña, pero también investiga cómo enseña. Porque ese proceso de enseñar no es un asunto casual. Ese proceso de enseñar es un asunto debidamente planificado, sustentado, que nos lleva a crear los mejores espacios educativos. Doctor, la última pregunta. Aparte de incentivar la investigación para buscar la solución de los problemas del país. Bueno, yo creo que todo país debe tener un gran aporte a la investigación porque es en la comprensión de sus problemáticas como los países logran construir propuestas de solución debidamente sustentadas. Y por eso creo que hablar de investigación en todos los países del mundo es una necesidad para poder contribuir al desarrollo sostenido de los procesos que el país intenta alcanzar. Este ha sido un informe de la televisión universitaria. Les habló Ramón Morales. Que estén bien.